Y es gracioso porque te lo juro, te estoy hablando ahora mismo de este Málaga y me está saliendo la piel de gallina. Es que para mí la idea era tan clara de ascender que para mí fue algo lógico. Ese año en España fue mi mejor año. Y me dijeron textualmente, me dijeron, pues imagínate que va a ser Sevilla si triunfas y nosotros se queda una cara de gilipolla. Hoy juega el Málaga Club de Fútbol. Cuando pensamos en el Málaga de Piró, el del ascenso a primera del 99, posiblemente su nombre no sea el primero que nos venga a la mente. Seguramente ni el segundo ni el tercero. Sin embargo, el invitado que recibimos hoy en Martírico 99 fue el sexto jugador de campo con más minutos esa temporada. Un zaguero de plena confianza para Joaquín Piró, francés. Pero podemos decir que Málaga y España le corren por las venas. Manu Dorado, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Manuel Dorado Rodríguez, como decimos, de padre español. Nacido en Broussou, Broussou, Saint-Terrain. Eso es, muy bien dicho. En Francia, el 28 de marzo de 1973. Tres temporadas en el Málaga, del 98 al 2001, aunque en la última salió cedido. Y en la 98-99 disputó 29 partidos. Con el número 4, Dorado. ¿Qué edad y dónde vivías en esta temporada 98-99? ¿Cuándo vine en la Málaga? Exacto, esa temporada en Málaga. Ah, esta temporada... Vine y vivía en el Cerrado de Calderón. La verdad es que me pilló en verano, entonces para encontrar un piso era bastante complicado. Y el primero que me presentaron, pues lo cogí y estuve ahí viviendo un año. ¿Y qué edad tenías? Yo tenía 25 años, o sea que hace 25 años, tengo 50 ahora. ¿Qué dorsal llevabas esa temporada? ¿Qué número? Yo creo que llevaba el 4 o 4, me parece. Aunque las camisetas las tengo en casa, pero la verdad es que no me acuerdo bien. Pero creo que tenía el 4. El 4, sí. ¿Qué botas usabas esa temporada? ¿Te acuerdas? Yo siempre he usado, y de entrenador ahora sigo lo mismo, con las Copas Mundial. A vidas, tres bandas, blanca y negra. Bueno, negra y blanca, la típica. Sí, la clásica del futbolista de toda la vida, básicamente. ¿Qué coche usabas? Pues en aquella época, la Federación Española de Fútbol daba unas ventajas para los coches Ford, porque era un patrocinador de la Liga Española. Y entonces yo llegué con un 306 Peugeot muy francés y me quedé con un Ford Cougar. Ok. ¿Y la camiseta? ¿Era más de jugar con la camiseta por dentro o por fuera? Por dentro. Yo soy de los antiguos. ¿Tu mejor amigo dentro de ese equipo quién era? Bueno, eso es bastante complicado, porque la verdad es que este equipo era una piña increíble, y por eso tuvimos el triunfo que tuvimos. Pero, hombre, por nacionalidad, Brahim, porque íbamos muy cerca de uno de otro, pero también Sánchez Broto, también Sandro, Movilla, Bravo. Me llevaban muy bien con Bravo también. Cuando jugabas en la defensa, ¿con qué compañero te entendían mejor? Bravo. Bravo. Bravo, porque me parecía que era para mí, fue de los mejores centrales con el que tuve la oportunidad de jugar. ¿El jugador revelación de esa temporada y el más infravalorado, quién dirías que fueron? Infravalorado, creo que los malaguistas los conocen muy bien, porque es Kino, y creo que tenía que haber tenido un poquito más de protagonismo, y la sorpresa creo que fui yo. ¿Un atributo que resaltarías de Joaquín Peirón? Caballero. ¿Y un consejo futbolístico que le darías al Dorado de hace 25 años? ¿Un consejo que le darías hoy día? No seas tan impaciente. Tú llegas a Málaga ese verano tras ser un jugador importante con el Almería, ¿no? En segunda B. Sí, exactamente. Lo que pasa es que yo llegué a Almería en el 96, y descendimos, tuve oportunidad de salir, pero el Kuno me dejó salir, me quedé un año más en segunda B, y al año siguiente, a pesar de tener varias ofertas de varios equipos de segunda, como el Levante, el Toledo, esas cosas, pues el Málaga para mí era mi primera opción y la que decidí aceptar hasta el final. De hecho, jugaste los dos partidos, ¿no? Esa temporada en segunda B, completos contra el Málaga, ya jugaste en la Rosaleda, no sabías que pocos meses después te iba a fichar por el Málaga. No lo sabía, pero cuando vine aquí a jugar a Málaga, pensé, vaya suerte que tiene el futbolista de aquí, porque con el campazo que hay, la afición que hay en segunda B, me imagino que si ese equipo haciendo a segunda, será la hostia, vamos. ¿Cómo se da tu fichaje por el Málaga ese verano, Manu? ¿Hablas con Peyro o cómo se da? No, en aquella época estaba Bahía, que llevaba bastante gente en el mercado nacional, que también estaba bien situado con el Málaga, y creo que fuimos dos o tres futbolistas de Bahía a llegar al Málaga, y entonces cuando me propusieron la oferta, aunque tuve una contraoferta el día anterior de firmar por el Levante, que me quería bastante también, pues yo tenía muy claro que quería llegar a Málaga. ¿Y qué vestuario te encontraste allí al llegar? Porque, como dices, también estaba otro compatriota tuyo, como Brahim, pero ¿qué ambiente había en ese vestuario cuando llegaste? Pues te lo he dicho un poquito antes, es que para mí el triunfo del Málaga fue su vestuario, vamos. A pesar de tener mucha gente de varios países, como Yugoslavos, bueno, en aquella época, franceses, ganeses, con Ariki, argentinos, ¿sabes? Que había un poquito de todo, pero el idioma del fútbol lo hablamos todos igual, y ahora me acuerdo también de Ariel Zarate, que también era muy buen compañero, ¿sabes? Como estoy hablando contigo, y todavía me están saliendo imágenes. Y nada, me parece que el ambiente era espectacular, y fue espectacular. A pesar de que tuvimos un principio bastante complicado, el ambiente fue siempre genial. Obviamente, había un bloque muy importante, de ascenso a segunda a la segunda, muchos de ellos jugadores importantes de la defensa, como Roteta, como Bravo, como Larraín, ¿cómo te aceptan dentro del bloque los principales veteranos jugadores importantes del equipo cuando tú llegas? La verdad es que no tuve ningún tipo de problema con ningún tipo de futbolista, ni que sean centrales para trabajar juntos conmigo, o como nunca me vi como un rival. Me acogieron los vasos abiertos, algunos me conocían por haber jugado contra ellos con el Almerilla, y nada, enseguida se hicimos piña, y fue espectacular, de verdad. ¿Hubo algún jugador de esa plantilla que te sorprendiera, principalmente cuando llegaste? Hombre, Sandro, Movías, eran gente que tenía mucha calidad, y la verdad es que no tenía nada que hacer en segunda B, ni en segunda, por cierto, un juez después estuvieron en primera, y sobresaliente. Y también, uno que conocía también mucho era Zárate, que tenía una calidad espectacular, pero de sorprenderme, sorprenderme no, porque sabía que el equipo estaba hecho para ascender. Oye, y inicia la temporada y te cuesta un poquito, ¿no?, entrar en dinámica, tener regularidad, porque Teiroz, como decíamos, apuesta más por el bloque de segunda B, ¿no?, y también le da la oportunidad a Brahim. Hombre, lo que pasa es que yo al principio tuve, en pretemporada, que es siempre malo lesionarse, tuve un problema en el tendón, de la kille, y entonces, los primeros partidos amistosos tampoco pude jugar, y entonces, se puso una defensa en su sitio, y la verdad es que no pude, no pude empezar, y la primera oportunidad que tuve fue por una lesión de la Reinsart, contra el Mallorca, contra el Mallorca en casa, y a partir de ahí, entré, y hasta final de temporada, vamos. Sí, eso te iba a decir, que además, el arranque de temporada fue muy bueno, con 18 puntos de 24 posibles, ocho partidos consecutivos, sin perder, y como tú dices, entras ya, a coger regularidad, al once titular, con la lesión de la Reinsart, contra, contra el Mallorca, y prácticamente, ahí ya lo juegas, he visto que todo, y prácticamente todo de titular, menos, por un partido de sanción, creo que contra el Toledo en casa, un 3 a 0, ¿pudo ser esa temporada, o ese tramo, tu mejor momento deportivo, de tu carrera? Sí, porque tenía unos 25 años, porque me sentía fuerte, me sentía muy fuerte, en esa época, y la verdad, que no me daba miedo, ningún tipo de delantero, con mucho respeto, pero yo siempre confiaba en mí, y sabía, tenía buena escuela, del Paris Saint-Rermain, y estaba convenciendo, que tarde o temprano, podía tener oportunidad, y cogerla, y no soltarla. Incluso, no sé si me lo estoy inventando, pero leí por ahí, que hubo un interés del deportivo, en el mercado de invierno. No, es verdad, es verdad, en el mes de diciembre, a finales de diciembre, seleccionó Ramis, en el deportivo, y a partir de ahí, estuvimos hablando un poquito con ellos, pero en Málaga no me quería soltar, por cierto, me renovaron dos años más de contrato, y me quedé ahí, en Málaga, con un espectacular ascenso, que no me arrepiento para nada, vamos. ¿Te llegaste en Málaga, en algún momento, sentir infravalorado, Manu? En esa época no, en esa temporada no. Más tarde, ¿no? Pues en las temporadas siguientes, quizás, no tuve la oportunidad que tenía que haber tenido, pero eso ya es pasado, y no me quedo pierda con eso, y siempre me recuerdo a Málaga y su gente, y el equipo, y todo el mundo, con mucho cariño. Tras ese buen arranque de temporada, ¿no? Llegó como un bache de resultados, de seis derrotas consecutivas, cuatro en liga, dos en copa, las derrotas ante equipos potentes, como el equipo B, Badajoz, Rayo Vallecano, Osasuna, en ese momento, se empieza a dudar de la figura de Joaquín Peiró, ¿no? Incluso entre la afición, la prensa, ¿cómo se gestiona todo eso a nivel vestuario? ¿Vosotros incluso llegáis o no a dudar de Joaquín Peiró? No, el míster era un míster con mucha experiencia, mucha experiencia como futbolista, mucha experiencia como entrenador, entonces él conocía perfectamente el mundo del fútbol, y sabía cómo iba a pasar, y él seguía con su idea, y mantenía el rumbo, y nosotros en el vestuario, siempre nos alejaba de las quejas que podía haber fuera, pero nosotros estábamos muy convencidos que teníamos que seguir para adelante. Porque Peiró no era un entrenador de mano dura, era bastante calmado en ese sentido. Sí, bastante calmado, pero lo veía todo, o sea, que no decía nada, pero si tenía que decirte algo al oído, te lo decía, y te lo hacía notar, pero un míster con mucha confianza con su futbolista, y dejaba la confianza, pero claro, si le metías un puñal por la espalda, nunca te volvía a confiar en ti. Tras esa mala racha de resultados, llega la importantísima victoria en casa contra el Logroñés, con ese doblete recordado de Basti, y a partir de ahí el Málaga va lanzado hacia arriba, casi sin frenos. Sí, te digo, el equipo desde el principio teníamos una muy buena plantilla, con mucha gente de calidad, en el once titular, en el banquillo, en la portería, el míster era alguien importante, había una afición de primera, o sea, que estaba todo reunido para sacar eso adelante, y el equipo, la verdad, no me acuerdo que el equipo dudó en ningún momento. ¿También coincide esa recuperación del Málaga tras esa crisis cuando se empieza a enchufar ya Catania, que empezó un poquito de manera dubitativa, y a partir de ahí ya empezó a meter goles que no paró, la verdad es que me acuerdo porque creo que fue en Elche que marcó su primer gol, pero habría que averiguarlo, en Huelva, en Huelva, contra el Recre, y creo que el míster le dio un ultimátum, diciendo, a ver, chaval, hay que marcar unos goles, porque, y a partir de ese día empezó a marcar goles, al final del partido, me acuerdo, empezó con la gaviota, y no paró la gaviota de Borat, hasta el final. Y en invierno, en el mercado de invierno, ¿qué importancia tuvieron las llegadas de Edgar y de Rupete? Hombre, son, eran dos futbolistas diferenciales, que son capaces de marcar diferencia, y además de ser buenas personas, sí que llegaron al vestuario como uno más, y no tuvimos ningún problema para acogerlos, y la verdad que se enchufaron enseguida con el equipo, y nos ayudaron bastante, la verdad. También llegó para respostar la defensa, Cristian Díaz, que no tuvo mucha participación, pero fue un hombre que estuvo ahí, la segunda mitad de la temporada, y se apuntó también, también el ascenso. ¿Qué tal fue la relación con él? No, yo bastante bien, la verdad. No entendían muy bien por qué venían, porque la verdad es que el equipo estaba fuerte, y había bustos centrales, con Brahim, con la Gainsar, con Roteta, que también podía jugar, pues estaba a alcarse por la banda, aunque jugó más Miquel, ese año, pero que no lo había entendido mucho, pero yo estaba bastante, tranquilo, porque te lo digo, confiaba en mí, y por lo demás, estuve siempre trabajando lo mejor posible, para mantener el puesto. El equipo, no paraba de sacar buenos resultados, dentro del vestuario, ¿cuándo teníais la sensación, o en qué momento disteis cuenta, de que el ascenso era una realidad? Es que para mí la idea era tan clara de ascender, que para mí fue algo lógico, o sea, que nosotros teníamos una meta para llegar, y la meta estaba ahí, cada vez nos acercamos más, y al final llegó, porque tenía que llegar, pero no hubo, estábamos contentos, pero como el deber cumplido, ¿sabes? que estaba previsto, y lo hicimos. Hubo una derrota, ¿no?, en Badajoz, que fue la jornada 31, y he visto que ahí sales del once, y que no vuelve a recuperar tu sitio, en el equipo. Fuiste titular, o prácticamente titular, en casi todos los partidos, desde la jornada 7, que fue la lesión de la Reinza, contra el Mallorca B, hasta la 31, que se pierde con el Badajoz. ¿Te dijo algo, Peiró? Cuando te sacó del equipo. Escúchame, eso fue gracioso, porque perdimos en Badajoz, y creo recordar que el día, en la jornada siguiente, era Rayo Vallecano, creo, y entonces estábamos en Madrid, y yo estaba en la habitación con Brahim, y hablamos los dos del partido, a ver cómo teníamos que jugar los dos, y ninguno de los dos fue titular, o sea que nosotros pensando, ¿cómo planificar el partido? Para jugar, y al final, no, el míster no era tampoco de mucho hablar. La única cosa que me dijo una vez, que yo estaba un poquito mosqueado, y me cogió del hombro, y me dijo, Dorado, usted es muy joven, y un día entenderá mejor el fútbol. Además, Peiró era mucho de ese tipo de frase, era así. Me mandó un mensaje, todavía la verdad es que no lo he entendido muy bien, pero me dijo eso. Claro, claro, además también, saliste del once, que también, es difícil, ¿no?, de entender, porque justo contigo en el equipo, es verdad que el Málaga empezó a ascender en la tabla, a ganar partidos, a enfilar, ¿no?, el ascenso a primera división, pero que en esa jornada 31, pues, que te caíste, te caíste del once. También puede coincidir, también, esa circunstancia, ¿no?, con el mejor momento de Vicente Valcarce, que empieza a tener minutos en el tramo final de temporada y nadie lo saca del once. Sí, puede ser, puede ser. La verdad es que en su momento tampoco me comí la cabeza. Yo intentaba entrenar lo mejor posible para intentar hacer удар al míster y el equipo había tan buen ambiente que tampoco yo me mosqué. Estaba un poquito quemado porque siempre hay un futbolista que quiere jugar, pero tampoco puse mal ambiente ni nada de eso porque no era mi forma de ser. Y si el míster me había apartado sería porque tenía sus razones, vamos. Tenía mucho mérito, yo creo, jugar en esa defensa del Málaga porque de los cuatro sitios que había en esa defensa, normalmente tres estaban ocupados por jugadores de mucha confianza de Pedro, de ese bloque de segunda B que eran la reinza, roteta y bravo. Y aún así tú conseguiste jugar muchos minutos ahí, ¿verdad? Sí, 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 la verdad. O sea, que creo que a nivel futbolístico, con un año también que hice muy bueno en Escocia después, pero ese año en España fue mi mejor año. Mi mejor año porque además te lo oí, me sentía muy fuerte y no dudaba, es importante no dudar, ¿sabe? Y ese año con el ambiente que había me sentía fuerte, rápido, y entonces pues jugué los partidos como si fuera un partido normal, aunque yo sabía la presión que había por la grada, pero yo estaba muy tranquilo. Oye, ¿cómo recuerdas la semana o los días previos al partido del Albacete, del ascenso, el partido en sí, las celebraciones posteriores? Las celebraciones fue una cosa de loco, fue como cuando Francia ganó el Mundial aquí en París en el 98, que todavía tengo las fotos de los autobuses ahí, viendo por la ciudad, moviéndose, yo pensaba que íbamos a matar a alguien, ¿eh? Sí, claro, porque estaba todo el mundo junto en la calle. En el ayuntamiento, el día siguiente, cabalgando con los caballos ahí en el centro de la ciudad, ¿sabe? Y vi la gente entera en la calle, me pareció espectacular, pero no me daba cuenta, ¿sabe? Ahora lo recuerdo con más emoción que en su momento. Para mí ese momento fue algo normal y la preparación del partido, la verdad es que el equipo estaba tan seguro de sí mismo que era un partido más que había que ganar y nada más. Oye, ¿cuál fue tu mejor? Si tuvieras que elegir un momento, ¿cuál fue tu mejor en un momento futbolístico de esa temporada? Si tuvieras que quedarte con uno. Hombre, cuando me hicieron, me hizo entrar el míster contra el Mallorca, enfrente estaba Diego Tristán, Luque. Uy, ese Mallorca era un equipazo. Que era Mallorca B, pero que era un Mallorca muy potente, ¿sabe? Sí, 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 sí. Y poco después creo que estuvimos jugando en Leganés, que ganamos con goles de Bagasti, de Zárate también. Y de ahí hice un muy buen partido. Me acuerdo que la gente, un poquito sorprendido, me decía, joder, qué partidazo has hecho, ¿no? Y yo, bueno, sí, estaba contento, pero tampoco es que me parecía espectacular, vamos. Oye, ¿y el tiempo libre cómo te gustaba pasarlo en Málaga? Hombre, Málaga es espectacular, ¿eh? Pero yo soy muy casero, ¿sabe? Muy casero y... Pero la playa, los espetos de Sardina, eso es una locura que yo descubrí cuando vine ahí. Y su gente, hombre, tú teniendo en cuenta que el equipo estaba bien. Entonces, cuando el equipo está bien, vives en Málaga como futbolista, la gente encantadora, ¿sabe? Cuando están mal las cosas, un poquito más complicado. Pero a nivel de esa época, yo vivía genial. La gente, cada sitio que iba, la gente nos abrazaban. Yo lo viví súper bien, la verdad. Porque tu padre es español, ¿de dónde, Manu? Mi padre nació en Ceuta. En Ceuta, o sea que tú, España, Málaga no lo conocías antes de llegar a Málaga. No, yo conocí a Almería porque había vivido ahí y tenía gente, mi gente, mi familia, eran de Cabo de Gata, Almería y también tenía gente en Madrid. Te crías cerquita de París, ¿no? Y pasas por una escuela que se llama El Shell. Sí, eso es. Sí, sí, sí. Está bien informado, ¿eh? Está bien informado. O sea que es un pueblosito a 20 kilómetros de París. Ok, ¿y ahí empiezas con cuántos años? ¿Hasta qué edad, más o menos? Con siete años, hasta los doce. Donde hay un ojeador del Paris Saint-Germain que está ojeando en París y que me ve y me ficha por el París con doce años. Hasta llegar al filial del Paris Saint-Germain, si no me equivoco, ¿no? Sí, filial y firme profesional también. Firme en el 94, firme profesional. ¿Llegaste a debutar con el primer equipo? En Copa de la Liga, en Francia, en Copa de la Liga. ¿Contra qué? ¿Te acuerdas? Contra Angers. Angers, sí. Y después estuve cedido por siete porque hice un muy buen partido contra Angers. Y el París me cedió dos años en el Angers. Ok. ¿De qué generación era en ese Paris Saint-Germain? ¿Qué jugadores había allí? De Pascal Luma, que es un delantero de color que jugó en Turquía. De Richard Dutruel, que jugó en el Barça, deportero. ¿Quién, quién? ¿Puedes repetir? Richard Dutruel. Ah, Dutruel, claro. Sí, sí, sí. En el Celta también, en el Celta estuvo. Sí, son muy amigos míos. Y de esa época, de esa quinta, vamos. He visto que ganaste un torneo importante en el 91 con el equipo juvenil. Sí, sí, sí. El único trozo que tiene el Paris Saint-Germain, con esa competición, que es la competición más importante francesa para los jóvenes, ganamos en el 91 contra el Osser. Eso puede ser, a lo mejor, como la Copa de Campeones Juvenil que hay en España, ¿no? Puede ser que también es muy importante. Sí, 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 sí. Sí, es eso. Y también pasaste, ¿no? Como Brahim, por el torneo de Esperanza de Toulon, ¿no? El Maurice Revelo. ¿El cuál? El Esperanzas de Toulon. No sé cómo se dice en francés. Sí, el torneo de Toulon, sí. Son francesas, sí. Esa, que era un torneo internacional sub-21, ¿no? Sí, y tuve la suerte de, bueno, no sé si estuve jugando con gente muy famosa. Tuve entrenador a Domenech, que después tuvo un equipo nacional. Estaba con Florian Maurice, que jugué en España también, creo. En el Penta, creo, sí. ¿Sabes? Candelá, lateral del Roma, que estaba también, ¿sabes? Tuve suerte de tener una... Turán. ¿Turán? ¿Rober Pires? ¿Rober Pires? También, Robert Pires. ¿Rober Pires? Sí, Robert Pires, sí. Se ha acordado mejor que yo. Fue el torneo en su edición del año 94, ¿puede ser? Sí, sí, exactamente. Y ese torneo, como estábamos hablando antes, quizás es el que te permite, ¿no? Firmar un contrato profesional con el primer equipo, con el Paris Saint-Germain. La verdad es que había firmado un poquito antes, pero que hacerse internacional sub-21 con Francia es algo bastante importante, ¿sabes? Entonces tenía bastante oferta, pero el sueño mío era de firmar en París, que no sé si fuera acertado, pero que fue ese, de firmar en París. Y justo ahí, como decías, te exceden a Ligue 2, ¿no? A Langer. Sí, a Langer, sí. En tu primera temporada allí fuiste un jugador muy importante, lográis evitar el descenso, ¿no? A la tercera categoría en las últimas jornadas. Y en la segunda temporada sufre una lesión de rodilla, ¿no? Y no vuelve ya hasta el final, hasta la segunda vuelta. Sí, pues fue un partido contra el Laval, que me acuerdo muy bien. Se me tiró, fui para cortar una pelota y en plancha me vino uno y me rompió el cruzado. Lo que pasa es que no estaba roto completamente, entonces intenté aguantar y tuve que operarme, pero en agosto del año siguiente. O sea, que casi perdí un año y medio. ¿Fueron dos temporadas en el Langer, cedido? Sí. Vale, y después de esos dos años vuelves a París, ¿no? Pero te encuentras, te cuesta, ¿no? Encontrar un sitio, porque allí tendría una competencia bastante fuerte allí, ¿no? Hombre, fue un París muy fuerte. Era un París de Ricardo brasileño, de Roche, de Valdo, de Ginola, de UEA, de Valdo. O sea, que era un París muy complicado para los jóvenes, ¿sabes? ¿Puede ser que coincidiera allí también con Anelka, muy joven, o todavía no? Mucho más joven. Bueno, mucho más joven. Tenía unos cuantos años menos que yo y estaba en las categorías inferiores. Ok, ok, ok. Y de ahí ya entonces ya sí que te vas traspasado, ¿no? Totalmente a la Almería. Sí. A segunda división, ¿no? Sí. Y allí he visto que te entrenó el primer año Ulis Tillich, ¿no? La leyenda alemana. Sí, verdad. Al principio no, al principio... A ver, ¿quién? Gonzalo Hurtado me fichó. Gonzalo Hurtado, que después estuvo en el Mallorca. Sí. Y a los pocos meses, pues, lo echaron y vino Ulis Tillich, que para mí era una referencia mundial a nivel de centrales, de mediocentro, ¿sabes? Y bastante impactante, pero tenía unas ideas muy claras de fútbol, pero no hechas para una Almería. Ok, ok, sí. Allí en el Almería era un jugador muy importante, eres fijo. Como comentaba antes, bajaste ya a segunda B, donde sigues teniendo bastante protagonismo, pero finalmente no lográis subir, no lográis volver a la segunda división y estando firmas por el Málaga, que eso ya lo hemos visto. Perfecto. Ahora, volvemos un poquito más adelante, ¿no? Hemos hablado ya de la temporada 98-99, que ya con el Málaga en primera, ¿no? Sí. Ese verano previo al debut del Málaga en primera, ¿cómo te lo planteas? Pues, lo personal, lo profesional. ¿Tienes alguna opción real de salir? ¿Tenías confianza de que ibas a tener minutos? Hombre, yo tenía mucha confianza conmigo mismo, así que yo quería quedarme en el Málaga, aunque me llegaron oportunidades del Villarreal, con Caparrós, también el Sevilla, pero yo no quería irme de Málaga. Yo había jugado, había perdido mi puesto al final de temporada, pero que yo estaba convencido que podía coger otra vez mi puesto y hacerme titular. Lo que pasa es que llegaron refuerzos importantes, ¿no? Del Real Madrid, como Rojas, como Fernando Sanz, eso te afectó bastante, ¿no? Sí, me afectó porque no tuve la oportunidad de realmente jugar y por eso se me quedó un poquito una espina clavada, pero como te dije antes, eso ya es pasado y tampoco hay que removerlo porque ya es pasado. Pero me quedó algo clavado, una espinita que todavía tengo de vez en cuando, pero que ya está pasado. Oye, ¿y echaste de menos a Braín, que era uno de tus mejores amigos en el vestuario, el hecho de que se fuera también ese verano? Pues sí, la verdad es que sí, pero aunque lo eché de menos, el vestuario seguía con la misma mentalidad, con el mismo ambiente y la verdad es que estaba bastante bien. Bueno, esa temporada tuvo que ser difícil, ¿no? Porque en Liga yo creo que no jugaste y solo jugaste en Copa algunos minutos. Sí, jugué en Copa y jugué en Copa fuera de casa, o sea que lo hice muy bien, me acuerdo que lo hice muy bien, pero la gente de Málaga no lo vio, ¿sabes? Que fue un partido en Alcira, si recuerdo bien. Y la verdad es que estuve muy bien, pero después no tuve otra oportunidad de poder jugar y se me quedó medio una espinita clavada, pero bueno, fue parte del trabajo del futbolista. ¿Y te dio algún tipo de explicación, Peiró, ese año de por qué no jugabas? Pues fue ese año que me cojó por el cuello, por el hombro y que me dijo, usted es muy joven y algún día entenderá el mundo del fútbol. Esos años fueron para el Málaga y para la afición al Málaga, fueron años, la verdad es que es muy bonito. En primera, la siguiente temporada tú decides salir cedido al Córdoba, a segunda división, pero te lastran las lesiones, ¿no? Tienes minutos, pero no muchos por las lesiones. Pues la verdad es que yo, Córdoba, no quería ir a Córdoba, ¿verdad? Tenía otra oportunidad que era el Sevilla y me hicieron entender claramente en Málaga que yo no podía ir al Sevilla. Entonces le pregunté por qué y me dijeron textualmente, me dijeron, pues imagínate que vas al Sevilla si triunfas y nosotros se queda una cara de gilipollas. Y les dije, ya, pero yo prefiero el Sevilla que el Córdoba. Y al final no me dejaron ir al Sevilla, entonces para no tener otro año en blanco, acepté el Córdoba, pero que iba en marcha atrás y la verdad es que me lesioné el primer partido en Leganés o en Getafe. En Getafe, en Getafe, me rompí el isquio tibial muy fuerte y me costó tanto que todavía tengo secuelas, vamos, 25 años después. Aparte que ese Sevilla estaba en primera, ¿no? Y el Córdoba era segunda. Sí, exactamente, exactamente. ¿Quién entrenaba ahí a Sevilla? ¿Quién estaba ahí? ¿Te acuerdas? Pues fue Caparós otra vez, fue Caparós. Caparós otra vez. Le gustaba bastante a Caparós entonces. Y claro, después de esa sesión del Córdoba que no ha salido del todo bien, ¿quién apuesta por ti, no? Es un equipo escocés, Livingstone. Y hiciste la maleta y cambiaste Málaga, el sol de la Costa del Sol, por Escocia. Escúchame, yo estaba en la playa en Puerto Marina y me llama mi agente diciéndome que tengo que prepararme que salimos para Escocia a ver las instalaciones y tal. Y yo me cojo mi bermuda, mi camiseta, mis chanclas y voy al avión. Y cuando llego ahí, me encuentro con 10 grados, la chimenea encendida del hotel y con lluvia. Y llamo a mis padres y digo, aquí no me quedo ni loco, vamos. Y me quedé cinco años. ¿Y cómo sale esa oportunidad tan exótica, por así decir? Pues porque el mítico Sánchez Roto estaba ahí jugando en el Livingstone. Sí, un año antes, ¿no? Sí, 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 sí. Y había, estaba también en Quino, estaba, había unos varios españoles y entonces hablaron de mí. Y como estaban buscando un central, pues fiché ahí, que también estábamos jugando la Copa de UEFA en aquella época. Y entonces, pues me pareció, yo quería jugar, ¿sabes? Ya tenía yo 20, bueno, casi 30 años. O sea, que quería jugar. Y fuiste, fuiste para allá. ¿Y qué tal fue la adaptación a esa nueva cultura futbolística? Bien, la verdad es que bien. Los escoceses son geniales. Lo que falta es el sol. Sí, 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 claro. Y la alegría. Pero por lo demás, son gente muy maja y un ambiente muy bueno a nivel futbolístico. Y mucho, mucho respeto al futbolista. Y la verdad es que lo pasé genial. ¿Ayer estuviste un total de cuatro o cinco temporadas? Del 2002 al 2007. Al 2007. Y al final, conforme pasaba la temporada, te convertiste en un jugador súper importante. Al final, capitán. Fuiste jugador franquicia del equipo. Adalid en esa Copa de la Liga. El único título oficial que tiene el Livingston, conseguida en el 2004. Eliminando a equipos de referentes de allí, ¿no? Como el Aberdeen, el Dundee, el Jibirnian, ¿no? En la final, en Hampden Park. ¿Cómo recuerdas tú esa temporada y en concreto esa final de Copa de la Liga, Manu? Espectacular. Porque estuvimos jugando en Amden Park, que es un campo donde... Bueno, el mítico campo de Escocia. Y la verdad es que había, no sé, 50.000 personas, 30.000 del Ibernian y 20.000 de nosotros. O sea, que imagínate el ambiente y... Pero la verdad es que... Hombre, fueron de mis mejores recuerdos con el ascenso del Málaga. O sea, que tengo dos o tres recuerdos buenos de mi carrera futbolista que sobresalen por encima de los demás. Y el Málaga, por supuesto. La victoria con el París, con los juveniles, que te comenté antes. Y la victoria en la Copa de Escocia, porque es algo increíble, vamos. ¿Te lo siguen recordando desde allí, desde Escocia? ¿Te siguen llamando, preguntándote por eso? Sí, ¿no? Exactamente. Y he tenido la suerte de tener dos sitios en mi vida. Como Málaga, cuando voy cada verano. Y en Escocia, donde voy muchas veces, porque tengo una hija de 15 años que está viviendo ahí con su madre. Y cada vez que voy para allá, que sea en el aeropuerto, en el campo, en la ciudad, siempre alguien te recuerda algo. ¿Con qué edad? Porque después de Livingstone decidiste retirarte. Pero mi pregunta era, ¿no tuviste opción después de esa buena temporada en Livingstone irte a un equipo un poquito más grande? Estuve a punto de fichar por el Rangers el tercer año, creo. Y al final se decantaron por otro central, que era Marvin Andrews, que jugaba conmigo en Livingstone. Y porque era un poquito más joven que yo, y decidieron por ese tema. Pero que después acabé muy quemado, muy quemado psicológicamente, a nivel de cosas que pasas feas en el fútbol también, de vez en cuando. Y entonces decidí retirarme porque estaba bastante quemado. Bueno, entonces te retiras en 2007. Y desde entonces, ¿qué ha sido de tu vida? Ahora dices que estás entrenando, ¿no? Sí, pero un año después, me quedé un año sin jugar, y un año después estuve a punto de fichar por el Huesca, en segunda B. Estaba buscando un central y como conocí a gente, estuve a punto de firmarme. Hice la pretemporada con ellos, en Huesca. Pero al final, mi cabeza me dijo que no. Y no quería engañar a nadie, no quería engañar a la gente. Y les dije que no, y me volví para Francia. ¿Por qué? ¿Porque no te sentías muy bien del todo físicamente? ¿O por qué era? No, porque yo pensaba que lo mejor que había hecho ya estaba pasado. Y que no tampoco era para ganar un año más de dinero o algo así. Yo no quería engañar a nadie, porque mentalmente yo era un futbolista que tenía que tener ganas y carácter y esas cosas. Y si me fallaba eso, yo no era capaz de jugar de otra forma. ¿Y desde entonces, qué ha sido de ti, una vez que ya colgaste totalmente las botas? Pues he vuelto aquí a París, al lado de mis padres. Ya soy mayorcito y como yo me fui joven de casa, pues tengo que cuidar un poquito. Y nada, entrenando un equipo de tercera aquí, cerca de París. ¿Cómo se llama? Saint-Jean-Jéves-de-Bois. En tercera y con unos medios económicos no muy altos, pero que un ambiente familiar que me corresponde. Y el director deportivo es un amigo mío que era futbolista también en el París Germain conmigo, de mi quinta, y que me fichó para estar con su equipo. ¿Cuántos años lleva entrenando a este equipo, Manu? Escúchame, cada vez que voy a España se los comento y se ríen de mí. Porque les comento que soy el Ferguson de París, porque llevo 15 años entrenando al mismo equipo. ¿Ah, sí? 15 años. ¿Pero cómo hace 15 años? ¿Cuándo empezaste? En el 2000, pues quitaré en el 2008. Porque claro, si ya han pasado 15 años desde el 2002. Ha pasado rápido. Sí, el Ferguson es un adulto. Totalmente. 15 años que estoy entrenando al mismo equipo y la gente en España cada vez me dice, ¿sigues el mismo equipo? Digo, sí, váyate la macho. Parece que ahí no te echan ni loco, vamos. Bueno, ¿y tienes relación con antiguos compañeros de Semálaga? Sí, tenemos un grupo en WhatsApp con algunos, bueno, con bastantes. Quino, Zárate, Dario Silva, Gonzalo, Movía, Sánchez Roto, Añón, el preparador físico José Luis Gilaber, Torontegui, ¿sabes? La Reinsar, Bravo, Quino, me vuelve a dar algunos, seguro. La familia, ¿no? Sí, sí, porque, no sé, ese equipo hizo miga y al final... Aunque yo me fuera después y que no hice la primera división y la Liga de Campeones, esas cosas, pues, hemos seguido manteniendo contacto y me parece perfecto, vamos, me parece genial. Dime el rival en tu debut en la Liga 98-99. Hombre, Mallorca, seguro. En el partido fue el Mallorca, seguro. Ganamos, seguro. Ah, en el banquillo, sí, no, ah, sí, verdad que entré, es verdad, el lorense. Muy poco tiempo, eh, digo, me acordaba del Mallorca porque fue el principio de mi serie, ¿sabes? No me acordaba del lorense. Sí, 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 exacto. Dime los tres jugadores con más minutos disputados en esa Liga. Roteta, seguro. Roteta, Movilla. Y puede ser, aunque me equivoque, estoy dudando entre Cataña y Agustino. Cataña. Ah, bravo. Ah, sí. Dime qué dos jugadores igualaron a seis tantos como segundos máximos realizadores del equipo en Liga tras Cataña. Cataña, me extraña que Edgar haya marcado seis goles en Pogo, no, Edgar no puede ser. Pues la verdad es que Ruano. Sandro no, Sandro no marcaba ni loco, vamos. Ruano, Sandro, Ruano, Cataña ahí. ¿Edgar? Dime qué tres equipos acompañaron al Málaga primera esa temporada. Otros tres ascendieron con nosotros. El Sevilla. El Rayo Baicano. Escúchame. Las Palmas. En Numancia. Vaya tela. Dime, ¿cuántas derrotas sufristeis en esa liga? Número de derrotas... Nueve. Siete. Vaya. Me he pasado genial, te agradezco mucho que me hayas recordado pensando en mí. Y si vienes a París, pégame un toque y nos juntamos para cenar o lo que sea, o nos tomamos algo. Genial. Lo tengo en cuenta, Manu, eh. Muchas gracias. Vale. Venga. Que vaya bien lo entrenos. Venga. Hasta luego. Adiós. Hablo, me he calonan. 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 Gracias por ver el video